Youtube lo dejo a tu criterio, listo, yo lo dejo a tu criterio, yo no se, digo, a mi no me parece que esto sea, nada, pero bueno, no se, lo dejo a tu criterio, nada mas. Bienvenidos a StableFusion Español y el día de hoy les traigo alto tutorial, alto tutorial, yo ya hice un tutorial de Regional Pronter, pero debido a los pedidos acá de varios usuarios, en realidad de uno que fue bastante insistente, se los dejo acá, les voy a dar el tutorial definitivo de como colocar dos personajes, si, haciendo cositas con Regional Pronter, si, la verdad que después de que me lo dijo, lo instalé a Regional Pronter y me puse a probar y salió espectacular, la verdad que fue espectacular, no reviste mucha ciencia, no es un tutorial 100% Regional Pronter, si quieren un mejor tutorial, insisto, vayan a ver el video, les dejo acá la tarjetita, vean ese video, ese video estaba muy bueno, explico lo que son todas las columnas, como separarlo y que se yo, que se cuanto, si, pero esto está específicamente puesto para el hentai, y lo que tiene de espectacular, realmente de espectacular, es que podemos tener distintos personajes interactuando entre sí, Sí, interactuando entre sí, calculo que les deje esa primera parte, esa primera parte muy emocionante, así que bueno, vamos a ello, vamos a ello, y vamos a dar un tip de cómo hacerlo, bien, porque en sí, en estas cosas necesitan dos personas, bien, una que está a la izquierda, otra a la derecha, bien, y no hay mucha más ciencia, después, en cuanto a profundidad, en cuanto a otros tipos de composiciones que pueden generar, se van al videíto de acá, mírenlo, está muy bueno, bien, recuerden, no es un tutorial de Regional Pronter, ahora, si quieren un tutorial específico de Regional Pronter, más en profundidad, y con la onda actual, en lugar de con la onda del señor Stablevision del pasado, déjenme los comentarios, pero, antes de dejarme los comentarios, suscríbanse, claramente, suscríbanse, sí, y por otro lado, bueno, empecemos, empecemos con esto. Entonces, les voy a ser sincero, Regional Pronter, a mí me encanta, ¿no? Pero no lo estaba utilizando mucho, por eso no se veía acá, ¿sí? Así que bueno, lo instalé, para aquellos que lo quieren instalar, ¿sí? La versión rápida es, se van por acá, se van a Bylet, se van a Rodan, Loadfron, de verdad, ¿verdad? Voy a sacar este Installed, si no por qué Y acá ponen Acá está, Regional Prompter Como ven, acá dice Installed Obviamente le dan Instalar, no tienen que hacer ninguna magia Después Aplian Restart y ya está Ya lo tienen ahí para utilizar Entonces Insisto, vayan al tutorial, esto no es un tutorial Regional Prompter, pero si es un tutorial de Regional Prompter Con esta cosa, bien Hay algunos que no les funciona y es cierto Les puede hacer algunas combinaciones raras Pero fíjense, lo que queremos es A la izquierda y a la derecha, bárbaro, genial Regional Prompter, activado En Attention, esto va a ser Ratio, déjenlo así, nos vamos acá Donde dice Matrix, es en Columns 1,1 Y Visualize and Make Template Traten de poner el With Y And Hate exacto de como lo tienen Acá Pongan eso igualito De la igualdad Entonces me lo hacen así y van a ver que le ponen Template, le pone Add Call Si por ejemplo acá ponen un nuevo número Le queda aparecer 2 Add Call Pero en nuestro caso queremos 2 personas Es decir, 1 y 2 Esto funciona perfecto gente Perfecto, les puedo asegurar que es un espectáculo Entonces van, se copian ese Add Call Y ustedes tienen su hermoso plom Bien, supongamos que es hasta acá Ponen a su personaje preferido Que tienen acá con este Excel tremendo También tienen el videito, se los dejo en la descripción Ponen acá 1 Ponen la palabrita Add Call Ven, así como lo estoy poniendo Y después el otro personaje Acá lo puse Archer de Fate Pero por ejemplo Podemos poner a Ash Y hacerlo de vuelta a la imagen Ok, entonces Recuerden Add Call Esto les hizo el 1,1 El Visualize and Make Template Simplemente para verlo No es que les hace nada Simplemente les muestra Y acá podemos ver A Ash Y a Bulma Ash no está tan bien Bien, pero esto lo pueden poner Como quieran Si, hay una palabra Que es la que estaba Que es la que estaba probando Bien Si ponen esto Si, y se le van a crear Con este hermoso Seed que ven por acá Bien Les va a poner una persona en un lado Y la otra persona En el otro Bien Y lo dejo a su criterio No lo voy a agrandar demasiado Si, más o menos Se pueden ver Que tienen a Ulma Y a Ash Y acá pueden poner A lo que quieran Si Porque incluso Podrían ponerlo Incluso podrían poner A cualquier personaje Si De los que De los que tienen No Eh Podrían poner a cualquier personaje Por ejemplo La tenemos a Janami Si Entonces Supongamos que Atrás de Bulma La queremos poner a A Janami Si Acá la tenemos Bien Y le damos a generar Entonces No solamente la tenemos a Bulma Sino que también Podemos poner a cualquier personaje Con esto Literalmente chicos Copien y peguen Esto Es cortísimo Y acá le pueden poner La descripción Que ustedes deseen Acá le ponen Sarasa de cosas Fíjense Que por cada columna Si Les va a generar Nueva cantidad de tokens Entonces Pueden hacerlo Como ustedes Más les plazca Para este ejemplo Particular Tuve que ponerle Un par de características A Janami Porque no me la estaba Haciendo bien Y en el interin Fui Descubriendo Algunas cositas Que está bueno Para comentarles Fíjense Que acá La tenemos a Bulma Y a Rey Una al lado de la otra Lo cual es genial Lo cual es genial Pero fíjense Que le tuve que poner Primero A Janami Rey Sola No me la encontró De una Problema del modelo Pero Poniéndole las características Que si corresponden Que van a encontrar acá Si Sacando el One Girl Me la encontró Y me la hizo bien Pero pasaron cosas Raras Si Pasaron cosas Raras Entonces Lo que tuve que hacer Es ponerle Una acción Line in a person Significa como Apoyada en la persona A pesar de que Bulma Estaba en el escritorio Y le había puesto A Me pasó que se mezclaban Si Las personas Que eso le debe pasar A muchos de ustedes Acá cambió un poco La imagen Por una cuestión Bien Estaba en 1016 En vez de 1024 Entonces claro Como que se mezclaban Las dos personas Y tuve que ponerse Específicamente Con una acción A la segunda persona Bien Esto es muy Muy importante Ven por ejemplo Lo que pasaba Era esto Fíjense Que seguramente A muchos de ustedes Le debe pasar De que les pone Y les funciona A la persona Lo que encontré Es Que tienen que ponerle Alguna otra acción Fíjense que acá A pesar de que Bulma Está en el escritorio Y a Yanai Mi Rey Estaba standing No lo entendió Entonces Van iterando Y obviamente Cambiando de seed Si Eso es totalmente Importante El cambio De seed Bien Y esta es la forma No hay nada más No hay nada más Para hacer Si Con esto Ahí les di hasta Un par de tips Esta es la forma De utilizar Regional Prompter Vayan al tutorial El otro Que les digo Todo Como poner Columnitas Todo Espectacular Y espero Que este video Siga Y no la clausula Y nos vemos En la próxima